Devastación y caos en Texas. Varios vecindarios están bajo el agua en Houston a consecuencia de los torrenciales aguaceros que desbordaron el río Jacinto. Además, un tornado provocó destrozos masivos y pánico en la localidad de Holiday Beach. Siete personas tuvieron que ser rescatadas en medio de la noche después de que el techo de su casa salió volando por los fuertes vientos. También se reportan inundaciones severas en el estado de Louisiana. Al regresar en Noticias Telefusas confirman...